Saludos soy Mori y bienvenidos a mi canal y en esta ocasión les traigo un episodio de los juegos del hambre, diferente ya que estoy solo, esta vez no estoy con Cristobal y estamos en el servidor Midnight un servidor nuevo, es muy bueno como acaba de empezar no entra mucha gente voy a elegir el kit que es el larva la IP va a estar en la descripción por si quieren entrar es 1.5.2 lamentablemente no me gusta mucho pero bueno la cosa es así no me gusta se va a llevar que si se queda ehm se queda de la espada ya vamos a colocarla por aquí de lo menos muy diferente al otro porque esto tiene kits o sea tiene más kits que el Black Player pero bien sigue siendo los juegos del hambre normal esperamos de hecho no espero ganar porque es muy difícil ganar aquí ehm pero si si es así hace largo uy si muere 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 y tenemos el primer muerto del día ya que le tengo miedo a Extaxol a partir de que la primera era el asesino es muy bueno es muy bueno vamos que matamos aquí también uy lagazo ven po oye amigo te quedo tan dulce nada más no 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 tengo fuerza tengo fuerza tengo fuerza tengo fuerza amigo venga no hay no hay alguien pero no hay que hacer que no 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 aparte que no hay que irme no 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 pero vamos vamos sigamos no podemos a lo mejor hay que lo matamos bueno vamos, ya nos han dejado, vamonos un poco estamos casi todos de diamante como eso me gusta hasta los puros pantalones que agarró el que se fue corriendo como un minuto para allá huy de tu huy de whatsapp ay ay, de nuevo creo que si tengo esto esa es la cosa bueno vamos a tomarnos esto esto ya se me va a quitar la regeneración es la primera que tenia y aparte de que tiene ese efecto la manzana que tira hacia arriba no puede hacer nada de nuevo tengo una copa de resistencia al fuego uy, yo se que? este tipo este tipo what? bueno, voy hay muy bien uy, ay, ay ay, 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 ay ay, 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 ay no, ay no, vamos a disparar el chat en serio oye muero 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 y bueno, vamos a ver que te dejan la otra la vida sea esa que tiene si, lo que es suyo y tengo fuerza todavía tengo fuerza ahí venga, 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 venga a mi no te voy a hacer nada solo te quiero matarte pero la que mata no eh y se muere y se muere y se muere la maldita y se muere una vez que no muere la madura completa ahí agujo y 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 agujo 122 asesinatos la verdad estoy muy lejos del top pero nadie dice que no pueda llegar asi tambien mientras estemos jugando en este server voy a tratar de llegar ahi al y recibimos server ahi amigo como arde esto pero ya sabes que va a morir aqui y y lo mato yo tambien puede que lo mata tambien o puede que lo mata bueno ahi quedamos chicos ahi bueno aqui tambien se puede ver lo que eh eh ha sido muy buena la partida no estuvo mala pero lamentablemente mori osea bueno eh hasta aqui el video de hoy espero que les haya gustado eh un servidor muy bueno administrado por hectorin130 que dejare su canal tambien a la descripcion y tambien creo que tiene pagina no no recuerdo muy bien pero tambien si es que es agotivo a la pagina eh se la puede dejar a la descripcion tambien para que puedan comprar VIP eh creo que nick tambien nick de colores retompecitos con colores bueno hay una serie de cosas nos vemos en el proximo video bye bye